¡Bol! ¿Quién soy yo? Soy Sofía. Eso es lo que soy. Sofía Donovan. Dentro de la temática de las ruinas, estuve trabajando en una obra, va a ser para la muestra la deriva del gesto y la forma, que se va a presentar en el MAVI y que ya estuvo en Valparaíso. Es una obra en la que trabajé todo un verano haciendo ladrillos y ladrillos, construyendo y deconstruyendo. Las obras parten de la construcción y terminan en la deconstrucción o en la ruina total. Pucha, que sí, tengo que ser bien masoquista. Realmente, no sé, debo estar mal de la cabeza. En verdad, la cerámica me eligió a mí. Yo no la busqué. De hecho, yo hacía cerámica con mi abuela en el campo cuando era chica. Ella tenía un taller y hacíamos cerámica y cosíamos las cosas en la tierra como las quemas primitivas. La cerámica tiene eso, que tiene la parte pictórica, que es genial porque tiene los colores, y tiene la parte del volumen, de la escultura, pero no tiene la resistencia de una piedra. Es maleable y, ¿para qué decir? Tiene el fuego. El fuego, la transformación, la sorpresa, lo impredecible. Es la metáfora perfecta, perfecta de la vida. Yo venía de la llanura, de lo plano, del río de la plata, del horizonte lejano, y de repente me encuentro con estas montañas gigantes, magistrales, pesadas, sólidas, rocas, fuertes, tierra que se mueve, que cruje. Y la verdad, nunca más pinté desde que llegué a Chile. Se acabó la pintura. Bueno, no sé, quizás algún día vuelva. ¿Quién sabe? No voy a decir que soy chamana, movidenta, pero sentía que este mundo en que vivimos no daba más. Las ruinas son la metáfora perfecta de esa sensación de paso de tiempo, de fragilidad, de olvido, de pequeñez, sobre todo del paso del tiempo. Epecuén es un pueblo en la provincia de Buenos Aires que fue inundado y totalmente arrasado por una laguna muy salina y quedó un paisaje alucinante. Todo un pueblo medio bajo agua. Y ahí hice una residencia donde pude reflexionar sobre el tema de la ruina, de lo que fue, de lo que ya no es. Fue un buen momento para parar y hacer mi propia catarsis. Y en todo ese proceso después me puse a trabajar en las esculturas. Hay una que es la que voy a presentar en la muestra, la deriva del gesto y la forma. Gracias. Gracias. Gracias.